Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y esta es una nueva entrega de la serie Ideas al Aire. Este fin de semana he estado revisando trabajos de alumnos de posgrado y ayer, al finalizar, pensaba que es una de las tareas que menos me gustan cuando trabajo como profesor. Fíjate que he dicho revisar, no corregir. La palabra corregir no me gusta nada porque la considero pretenciosa. Creo que solamente en algunos casos los profesores corrigen. Por lo menos en mi caso lo que como mucho me atrevo a hacer es sugerir mejoras, proponer otros puntos de vista o señalar posibilidades no exploradas. Si fuera profesor de ortografía, por ejemplo, la cosa sería bastante distinta. Pero dicho esto, como he comentado, la tarea de revisión de trabajos es quizá la que menos me gusta. Normalmente es porque en un gran porcentaje las tareas que realizan los alumnos son muy similares entre ellas. No suele ser culpa de ellos, es que las materias que se trabajan suelen ofrecer poco a la creatividad a la hora de plantear ejercicios. O eso, o es que el poco creativo a la hora de plantearlos soy yo. Y eso también puede ser. Aunque para ser sincero, en algunas ocasiones sí que me he divertido mucho con esta parte del trabajo. Un par de ejemplos. En el máster de comunicación corporativa de la Universidad de Alcalá trabajábamos en una asignatura de herramientas de trabajo colaborativo. El ejercicio que explico se centraba concretamente en Google Drive. Algunos de los 30 alumnos ya conocían la herramienta, pero nunca había tenido que trabajar a distancia y en un mismo documento con otras 30 personas. Mis instrucciones eran sencillas. Tenían que redactar un artículo de un mínimo de palabras sobre un documento en blanco y partiendo solamente de un término que yo les daba. Para tomar decisiones se podían comunicar en el propio documento o en el foro del campus virtual. La verdad es que sudaron bastante durante los días que duró el ejercicio y seguramente un tanto por ciento muy elevado de ellos llegó a odiarme. Pero eso sí, aprendieron un montón y el resultado fue maravilloso. Al terminar estaban más que contentos con la experiencia y los objetivos se superaron con creces. Y por cierto, yo también aprendí un montón viéndolos trabajar, tomar decisiones e ir avanzando sobre el documento. El segundo ejemplo es de la Universidad de Vic, en una asignatura que se llamaba información electrónica. En este caso no fue un ejercicio de varios días sino un examen de dos horas. Estaban todos los alumnos en clase y cada uno de ellos tenía un ordenador. Yo hice grupos de tres personas por sorteo y encargué a cada grupo una tarea. Para realizarla podían informarse usando internet de manera totalmente libre. Eso sí, pese a que estaban todos en el mismo aula, solamente podían comunicarse a través de una sala de chat que yo mismo había habilitado y que por cierto yo podía ver a tiempo real. Así que estaban todos como locos chateando entre ellos y la clase en total silencio. La verdad es que durante esas dos horas yo me divertí muchísimo más que ellos, pero creo que la mayoría tienen un buen recuerdo de ese examen. Lo que sí que estoy seguro es que todos se acuerdan de ese examen. El resultado de las tareas por cierto fue excelente. Pensando en los dos ejemplos anteriores se me ocurre que quizá los mejores ejercicios son aquellos que están menos dirigidos por el profesor. Unas pocas pautas claras y dejar que sean los propios alumnos los que discutan, se organizen y trabajen en el desarrollo. Con la ayuda que sea necesaria, claro. Eso me lleva justamente a otro punto, el del disfrute. En general con lo que más disfruto cuando trabajo como profesor es con el intercambio de ideas con los alumnos. Tanto si el curso es presencial como a distancia, me encanta que me pregunten, que aporten información complementaria, que me discutan, lo que sea, que me interpelen en general. Me encanta tener que buscar información para responder preguntas que me han hecho y cuya respuesta de entrada no conozco. Eso quiere decir que están tirando fuerte de mí. Me gusta muchísimo argumentar mi posición cuando no coincide con la del alumno. Y me encanta cuando alguien aporta algo que mejora lo que yo he puesto sobre la mesa. Ojo, que no lo digo por decir, ya sé que queda muy bien, pero los que han sido alumnos míos saben que es así. En fin, pues estas han sido algunas elucubraciones sobre este oficio de intentar enseñar. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like. Y si no te ha gustado, suspéndeme. Y si te apetece, me cuentas el motivo. Muchas gracias en cualquier caso.